Hola, soy Manu Navarro, y este proyecto que anhelo tanto realizar, será mi primer disco como solista, de raíz folclórica, con el fin de echar a volar algunas de mis canciones. Este camino solista comenzó ya por 2011, al mismo tiempo que me desempeñaba acompañando con la guitarra a diversos intérpretes de nuestra música popular. La vida me encuentra hoy con esta necesidad de decir mis cosas y de cantar mis propias canciones. Los poetas que le dan alas a estas canciones son Alejandro Schwarzman, Horacio Peniáloga, Juan Ibanus, Juan Carlos Muñiz y Gustavo Quijó. Es el mismo camino por donde anduvieron, ayer otros hermanos que al polvo volvieron. En el disco habrá chacareras, samba, huella, triunfo, candombe, tango canción y algunas cositas más. Entonces sea la vida, por más que le quieran, a echar el horizonte, quemarle la siembra. Los hijos de los hijos brotarán de entre las piedras, regando de futuro la sal de mi tierra. Con el aporte de ustedes, espero hacer lo posible. Gracias.